9 niños de entre 5 y 12 años están en el frente como escudos humanos ¿Cuáles son sus demandas? 5 liberaciones de prisioneros, 12 en Austria, 3 en Alemania Tenemos 24 horas Hola, aquí les traigo un top 5 películas de acción que tienes que ver Número 5, una cita con el pasado La CIA descubre que uno de sus agentes filtró información que costó la vida a más de 100 personas Un agente veterano es asignado para descubrir quién es el topo entre sus antiguos compañeros Todos en silencio, quédense abajo Durante la investigación se encuentra con su antigua colega y ex amante La pareja se verá obligada a difuminar los límites entre la profesión y la pasión Mientras examinan la misión en la que participaron 6 años atrás Película muy entretenida Número 4, Buckner, Brigada de Información Criminal Trata de una brigada de policías que trabaja en los peligrosos barrios del norte de Marsella Lina arriba, seguimos en persecución, seguimos en persecución Donde el nivel de delincuencia es más alto que en cualquier otro lugar de Francia No me importa un carajo si lo sientes, no me importa una mierda, tu disculpa, casi nos matan allá afuera Calmate, calmate, ya me disculpe Jódete hijo de puta Número 3, el espía inglés Durante la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia Un ingeniero se infiltra como espía en el servicio de inteligencia británico Cuando la crisis de los misiles cubanos promete inclinar la balanza a favor del país soviético El ingeniero comenzará a trabajar con la CIA para filtrar información sobre el plan que tienen en marcha los rusos Y así evitar una catástrofe Número 2, Beckett Un estadounidense de vacaciones en Grecia se convierte en víctima de una persecución tras un brutal accidente Tuvimos un accidente en el auto Mientras emprende una huida desesperada por Grecia para salvar su pellejo Debe llegar a la embajada de Estados Unidos y limpiar su nombre La tensión va en aumento a medida de que las autoridades estrechan el cerco El estar político aumenta y Beckett se va adentrando mucho más en una peligrosa conspiración Número 1, Cangrejo Negro Para poner fin a una guerra apocalíptica y salvar a su hija Un soldado emprende una misión desesperada Transportar un cargamento ultra secreto por un mar helado Déjame en los comentarios si ya has visto alguna de estas películas Y sobre todo, ¿qué género te gustaría que sea la próxima recomendación? Estos dos contenedores son su visión Y bajo ninguna circunstancia dejen que caigan en manos enemigas ¿Y el pelotón están listos? ¡Ay, me caéis, ¡ahí! ¡Fuerran a la ventana de estaétique! ¡Fueran a las miles transición! ¡Fuerran a las miles transición! Ad olabilirven. ¡Fuerran a la ventana de interior de estabele there. ¡Fuerran a las sesajas! ¡Fuerran a las manager! Gracias.